Hoy vamos a hacer un review de un morral de ataque alpino, se llama Ospre, de la marca Ospre y modelo Mutante 38. Es un modelo alpino muy robusto, tele impermeable, no tiene bolsillos en la parte exterior, muy grandes porque no están diseñados para el almacenamiento de agua, sino para la de grampones o violets o las varillas de la carta. Este además tiene un sistema de tres anclajes que te permite hacer escalada y poder fijar el morral a un seguro y a un anclaje y no tener que preocuparte por él. Como es un morral para uso alpino, tiene este protector que te permite, prohíbe el paso de la nieve por encima, por dentro del morral y esto es algo que se lo puedes quitar en caso de que esté en verano. Además es muy amplio, aunque es 38 litros, tiene una capacidad importante, tiene un bolsillo interior para almacenamiento de vejigas muy grandes, hasta de 3 litros, perfectamente entra una y este dispositivo que permite que la vejiga no se vaya al fondo del morral. Usted además, si la noche se complica, él tiene un aislamiento interno, que es una especie de aislante para hacer vivac en la noche. En momentos donde realmente no se pueda descender, al ser parte de la estructura del morral lo puedes usar como aislamiento térmico. Tiene la opción de ponerle mosquetones para tenerlos a la mano. En caso de usar arnés, tiene la posibilidad de configurarse para que las riñoneras no molesten y el acceso al arnés sea óptimo y no fastidie en el momento de la escalada. Esto permite que este esto esté atrás y el morral ya pierda las riñoneras y automáticamente se hace un morral de ataque de escalada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!